¿Qué es lo único oculto es tu cerebro? Lo único oculto es tu cerebro, Ángel de Brito tuvo un cruce muy fuerte y no se cayó nada. ¿Qué es lo único oculto es tu cerebro? Todas esas características, y eso lo saben mejor que nadie los innumerables periodistas que intentaron, sin suerte, tener su propio programa, en América Televisión, el 13 o Telefein no consiguieron interesar al público. A diferencia de todos ellos, Ángel de Brito no solo logró conquistar la franja de su horario, ganando los ratings, sino que, por si esto fuera poco, sigue sumando seguidores a través de sus redes sociales, donde suele tener intercambios aún más picantes que en vivo. Durísimo en las discusiones, el periodista no se priva de responderle, rápidamente, a quienes lo cuestionan, especialmente sobre temas que considera temas fundamentales, como acaba de demostrar en varios cruces que rápidamente se viralizaron. Loli y Cabrera, no Ángel. No a matar bebecitos indefensos. Por favor, ¿acaso quieres volverte asesino? Signo de interrogación. Punto. Ángel de Brito, tendrías que informarte un poco más y abandonar el diminutivo. Gracias. Rita, también es yo ese pañuelo verde. Me das asco. Cham. Guay oculto. Ángel de Brito, lo único oculto es tu cerebro. Por supuesto, estoy a favor de la almohadilla aborto legal ya. No, no. 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 Gracias.